Jessica Tapia, presentadora de televisión de este canal, se casó el último viernes con Steven Dijkman, un economista estadounidense con quien mantuve una relación de 10 meses. Contentísima, feliz, llena de energía, estaba esperando mucho tiempo este momento, así que muy muy complacida. Lista ya para entrar, para encontrar al hombre que me va a acompañar por el resto de mi vida, he esperado bastante, he buscado bastante, he hecho un casting exhaustivo en Steve, sus cosas buenas y malas, y tiene tantas buenas, que agradezco al señor que me lo haya puesto en el camino. Jessica, radiante y feliz, llegó a la ceremonia religiosa de brazo de su hermano menor. Siempre sonriente, la periodista vivió así lo que calificó de final maravilloso con Príncipe, incluido su propio cuento de hadas. I, Steven, take you, Jessica, to be my wife. I promise to be true to you in good times and in bad, sickness and in health. I love you and honor you and love you in my life. Yo, y así canta ser tu tía, Steven, como mi esposo, prometo ser tan fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todo lo que he vivido. La conductora del programa a las once, contó entre bromas, que antes de tomar la decisión de casarse, lo consultó mil veces con su almohada, pues considera que el matrimonio es para siempre. Jessica, al final feliz a tu cuento de hadas. Sí, claro que sí, un final maravilloso y con Príncipe incluido. La ex Miss Asia Pacífico 1994 mostró el anillo de matrimonio en el que su esposo grabó la frase Te amo en español. Steve llegó a mi vida en febrero del año pasado y poquito a poco se robó completamente mi corazón. Es una persona increíble. Te amo. Steven y Jessica se comprometieron el 14 de febrero de este año en Londres. Es allí donde compró su vestido de novia, un Christian Dior clásico y sencillo. Un hombre bueno, íntegro, generoso, en afectos, cariñoso, sensible, inteligente, divertido, con un lado infantil, ¿qué más puedo pedir? Dios me lo ha mandado. La ex reina de belleza, con 19 años de trabajo en televisión, tiene planeado vivir con su esposo en Los Ángeles, Estados Unidos. Decidieron casarse en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús de Surco, frente a más de 100 invitados, entre familiares, amigos y personalidades de la sociedad limeña. Desde este programa, a ella y a su esposo, les deseamos felicidad a plenitud.